Gracias por ver el video ¿Cómo es el ruido del pueblo? ¿No puedes avitarlo? ¿Se llenó? Sí. ¿Se llenó? ¡Se llenó! ¡Oh! 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 ¡La ventana! ¡Oh! ¡Cerró! ¡Oh! ¡Pfue! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene las cuatro luces encendidas ese tren Para que vean mejor Ahora sí viene más solo Ahora sí viene más solo, pa Te voy grabar porque van a visitar con el cambie ¡Nos vemos! ¿Qué pasa con mi? ¡Los santé! ¡Los santé! ¡Suscríbete! en español estaba en el puente de correspondencia de la línea 4 y 5 oye no es el mismo vamos a ver ese rato vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que está lloviendo. ¿Se escuchaste? ¿Estará lloviendo? No, 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 no. Es probable. Déjame verla. La vía... ¿Está lloviendo? ¿Te digo la verdad? Sí. ¿Ya? Sí. Está lloviendo. No, 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 no. No, no, no. ¿Está lloviendo? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. Está lloviendo. Hueler turno, la temana turno de entrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora salimos de este lado. Gracias. Quiero ver cómo cambia de día el tren. Gracias. 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 Gracias.